El ex candidato presidencial y líder del partido progresista PRO, Marco Enrique Sominami, estuvo en la región de Los Lagos, incluida la ciudad de Osorno, cumpliendo una serie de compromisos, entre ellos compartiendo con los candidatos a concejal y alcalde que su colectividad política presentará en toda la zona. Marco Enrique Sominami indicó que para las próximas elecciones municipales, las expectativas para el PRO son poder ser protagonistas dentro del espectro político. Con lo cual las expectativas nuestras son un resultado que nos permita dos cosas, protagonizar la elección con programas. Creo que en 2009, si bien perdimos electoralmente, ustedes me reconocerán que los cuatro grandes debates son los que nosotros pusimos. Hidroa y Sen, reforma tributaria, reforma educativa, reforma política. Temas que los demás candidatos, recordemos, no compartían, o no aprobaban, o no los consideraban prioritarios. Lo segundo, un porcentaje muy complejo, porque aquí hay 12 partidos. Esto es una elección muy rara, porque la presidencial eran cuatro candidatos, aquí tienes 12 partidos. Con lo cual, si distribuyen los porcentajes, en eso, y por tanto, aspiramos a ser un partido protagonista y no voy a decir un porcentaje aquí, porque me parecería absurdo. Sí le puedo decir datos. En un 40% de la región hay candidatas y candidatos a concejal y alcalde. Falta todavía un porcentaje. Tenemos que desplegarnos, conocer pactos programáticos. El ex candidato presidencial se refirió también a la ley de inscripción automática y voto voluntario, señalando primero que en las elecciones municipales votan menos gente que en las presidenciales, siendo más confusas, donde además, dijo, los jóvenes son más exigentes, solicitando más nitidez, agregando que la educación gratis va a ser un tema central, por lo que indicó no crea que exista una revolución electoral el año 2012. Por último, no soy de los que creen que va a haber una revolución electoral el 2012. O sea, soy súper cauto. No parto de la idea de que aquí van a haber millones de jóvenes votando. Más bien creo que puede haber una baja en el padrón, que no va a sentar presidente para el futuro. Esto va a ser dinámico, como en Estados Unidos, como hay en Francia, donde hay voluntariedad del voto. Para algunas elecciones votan muchos más y para otras votan menos. O sea, con Obama hubo gran participación, con Segolano Guayal hubo gran participación. ¿Me explico? O sea, depende de la oferta. ¿En cuanto a los conglomerados, la distribución de votos de este nuevo padrón? Mire, los partidos están en decadencia, los porcentajes son bajos en general. Digo, de los que votaban. Creo que va a montar un escenario muy exigente y programático. O sea, creo que más que biografías, que slogans, se nos va a pedir fijación de posición. Le van a preguntar y usted, sí o no, la educación gratis. ¿Y cómo lo logra? Sobre el reciente pacto entre la democracia cristiana y Renovación Nacional para cambiar el sistema binominal, Marco Enrique Sominami indicó que dos ultraconservadores como Walker y Larraín, que hace dos meses señalaban que los plebiscitos eran populistas y que hoy estén abiertos a las reformas políticas de este tipo, es mejor felicitarlos que criticarlos porque agregó, es una buena noticia, pero la forma es criticable. Sí creo que las formas son criticables. Es raro que a la ADC le quede más cómodo el ultraconservador Carlos Larraín que conversar con los progresistas sobre estos temas. Es raro. Es raro porque la ADC nació como un partido progresista en los 60. Se ha transformado en un partido cada día más conservador. Pienso en sus dirigentes. Y después lo que es muy patético es el espectáculo de violencia intrafamiliar. O sea, es muy patético ver a la UDI como cornúa alegando a su dirigente dando vueltas y después los socialistas también mediados cornúos y las PPD. Esos dirigentes que se comportan con esa estética a mí me parece un poquito, me da un poquito vergüenza ajena cuando alegan. Es que no me llamaste, no me avisaste. Es un poquito infantil. Estamos entre adultos. El acuerdo entre la CRN es un acuerdo programático y me parece bueno, el acuerdo programático. No comparto la forma. Tengo una pequeña desconfianza con Larraín y Walker, que estuvieron algunos contra el divorcio. O sea, desconfío un poquitito. Pero bueno, ojalá nos equivoquemos y este acuerdo sea en serio. Por último, el líder del PRO destacó la presencia para las elecciones municipales de candidatos jóvenes. Lo que dijo es muy bueno, pero a la vez un desafío que debe enfrentarse.